Saludos muchachos, espero que se encuentren muy bien todos. Yo soy Jesús Reynaldo Vélez, yo voy a ser su nuevo profesor de castellano durante este tercer momento. Nos encontramos en esta oportunidad de manera no presencial, debido al contexto que a todos nos imposibilita una normalidad a la que ya estábamos acostumbrados, así que adoptamos esta nueva modalidad por asuntos de resguardo de la continuidad de la educación. Muy bien, yo tengo entendido que ustedes no tuvieron profesor durante el lapso o momento pasado, así que durante este lapso vamos por lo menos a presentar y vamos a sustentar algunos conocimientos en cuanto a la literatura, conocimientos no muy extensos, no lo suficientemente profundos, pero conocimientos por lo menos que les den a ustedes unas nociones de la cultura, en este caso de la cultura latinoamericana. ¿Por qué les hablo de cultura muchachos? Porque todo trabajo artístico, toda inversión desde la ficción, desde la pintura, desde el arte, implica una producción cultural. Y la cultura, además por supuesto de costumbres y tradiciones, implica conocimientos, implica saberes, implica reflexiones. De eso vamos a ir hablando un poquito en esta oportunidad. Muy bien, para presentarles el contenido, digamos la hoja de la actividad, hay una selección de textos que implican la propiamente evaluación. Dentro de ese contenido, dentro de esa actividad, están detallados distintos textos de distintos autores que han sido seleccionados para individuos específicos por su número de lista. De todas maneras, yo les recomiendo que vayan revisándolos todos, debido a que eso les va a dar una mayor perspectiva de esto que ahorita vamos a comenzar a hablar. Sin más preámbulo, entonces, iniciamos. Nuestro contenido es acerca de la literatura latinoamericana, que es por supuesto la literatura que producimos en el continente según la cultura, según nuestra historia y según nuestras tradiciones. Si bien yo creo que actualmente nos encontramos con un rechazo a la latinoamericanidad por diversos asuntos, también considero oportuno que hay una necesidad de mostrar y demostrar que hay, digamos, de alguna manera, un valor específico en nuestra producción artística, sobre todo desde la literatura, porque nuestra literatura, en el caso de Latinoamérica, no es, digamos, es el lugar común al que se nos ha acostumbrado de muchas formas a lo largo de toda nuestra vida académica, sino que es algo que va mucho más allá. Muy bien, entonces, antes de entrar de lleno a lo que es la literatura latinoamericana, vamos a hacer un pequeño recorrido, un recorrido un tanto general acerca de la literatura, por ejemplo, que es, en este caso la podemos definir como una selección de la realidad y una expresión artística de lo real. La literatura es ficción. La ficción se encarga de seleccionar un pedazo de la realidad, sea una realidad histórica, sea una realidad social, que va a ser compuesta, digamos, en una historia y en un discurso. Se expresa de manera que se evidencie las inquietudes de un autor, las reflexiones de un autor, que van a apelar a la sensibilidad del lector. Y con sensibilidad no me refiero únicamente a los sentimientos, sino también al intelecto, porque el intelecto, así como nuestros sentimientos más básicos, también percibe y es estimulado. Muy bien. Esta selección de la realidad obedece al principio del cuestionamiento. La literatura existe para cuestionar, siempre para pensar del por qué las cosas son como tienen que ser al mismo tiempo que las revelan. Las revelan como absurdos, las revelan como incongruencias, las revelan como falsedades. Es un principio siempre de escepticismo que empieza por la cuestión. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con esta cuestión en sí en los textos que tienen en lista? Ocurre que ya sea desde la narrativa o desde la poesía, porque entienden tanto poemas como cuentos, van a encontrarse con formas muy particulares de percibir la realidad. Una realidad, digamos, irreal que refleja nuestra condición o nuestras condiciones, sean sociales, políticas o incluso existenciales. Porque la literatura se encarga de fundir política, pensamiento y existencia dentro de una sola continuidad, dentro de una forma compleja de demostrar el alma humana desde la mente, desde el sufrimiento social. Muy bien. Este cuestionamiento, por supuesto, ¿cómo se va a hacer? El lenguaje es la materia prima con la que se construye. Si la escultura tiene por lo menos el mármol o la madera, si la pintura tiene los colores, tiene los pigmentos, si la música tiene los instrumentos y las notas musicales, la literatura tiene el lenguaje. El lenguaje, nosotros lo podemos definir como un sistema de signos. Ese sistema de signos se divide en lengua, que es la parte social, y habla, que es la parte individual. Muy bien. Con eso, nosotros somos capaces de irbanar un discurso. Es decir, toda una continuidad expresiva. Ese lenguaje, ese discurso, es un hecho que proviene de la mente y constituye el imaginar. El autor austriaco, Fritz Magna, propone que lenguaje y pensamiento son sinónimos. Es decir, la mente es aquella que produce el lenguaje. La mente es el lenguaje. Nuestra articulación de este no es nada más que la materialización de la mente. Por lo tanto, todo lo que está en nuestra mente, todo lo que es nuestra mente en un sentido psicológico, incluso en un sentido espiritual, recordemos que psicología viene de psique, psique significa alma, proviene, de hecho, del lenguaje, proviene de nuestra mente, y nuestra mente es constituida a sí mismo por imaginario. ¿Qué es el imaginario, muchachos? El imaginario es el conjunto de imágenes y símbolos que se encuentran en una tradición y que es impresa en la mente de los individuos. Pensemos en las ideas. Todos somos capaces de tener ideas. Todos somos capaces de imaginar. Ahora, a ver. El imaginario no son las ideas que uno tiene. El imaginario es el conjunto de ideas que te tiene a ti. Bien. Desde ese conjunto de símbolos, somos capaces de crear. Somos capaces de construir. Pensemos en uno de los autores de la lista, Horacio Quiroga, autor uruguayo, que trabaja, por lo menos, el contexto de la naturaleza, el contexto de la jungla, la selva. Desde la selva, que es una constante, la naturaleza, como imagen en la literatura, y no nada más en la literatura, sino en el continente, en la cultura latinoamericana, por ser originalmente un continente más joven, culturalmente hablando, Europa o Asia, que ha sido catalogado de salvaje. Entonces, desde Horacio Quiroga, vemos la naturaleza como la fuente del mal, como fuente de destrucción, como fuente de monstruosidad. Entonces, esa serie de imágenes van operando desde un lenguaje, desde el lenguaje de Horacio Quiroga, que él va a transmitirles, de una manera siempre particular. ¿Cuáles son esas particularidades? Su estilo. ¿Por qué decide usar tal o cual palabra? ¿Por qué quiere decir esto? Porque él, en conjunto con la historia, está expresándolo de esta manera. Eso es algo que ustedes van a ir indagando por su propia cuenta en el momento en el que lean. ¿Por qué? Porque la lectura es indispensable. En medida que ustedes vayan leyendo, ustedes se van a ir encontrando con la profundidad. Una profundidad que inicialmente puede anonadarlos, como también puede sencillamente aburrirlos. Pero, lo que para unos es aburrido por la incapacidad de lectura, para otros, es fuente de placer debido a sus competencias. Nosotros leemos, y ese ejercicio es equivalente a levantar pesas. Yo, si no hago pesas, si no practico, una pesa de 20, 30 kilos, me va a parecer imposible. Ocurre igual con la lectura, ocurre igual con el lenguaje. Si no se utiliza, se atrofia. Entonces, para evitar una lengua atrofiada en cada uno, vamos a ejercitar la lectura con estos textos, que vamos, por supuesto, a ir desmenuzando en conjunto, porque me parece necesario, necesario que vayamos teniendo la teoría y la práctica al conjunto. Con esto que les estoy diciendo, no va a ser, digamos, completo, a menos que ustedes lean. Es indispensable, chicos. Muy bien, habiendo ya dicho eso, nosotros nos encontramos con dos formas de literatura. Nos encontramos con la narrativa y con la poesía. ¿Qué es la narrativa? ¿Qué es la poesía? Dentro del marco literario nos encontramos con la forma de contar, que sería la narrativa. nos encontramos con la transmisión en prosa. La narrativa es aquella forma en la que nosotros escribimos en prosa en cuento o novela. ¿Qué es la próstata? Es la forma común de hablar, de escribir, sin medir las sílabas. La narrativa la encontramos, como ya les acabo de decir, en la manera de cuento o novela. Una se caracteriza por ser, digamos, menos compleja que otra y, por supuesto, menos extensa. La novela se caracteriza por algo, por ambas cosas, por extensión y por ser compleja, sumamente compleja. Muy bien, nosotros no vamos a trabajar ninguna novela durante este primer contenido, pero sí vamos a trabajar cuentos, los cuales son bastante cómodos de leer porque no representan una extensión demasiado grande. La segunda forma que nosotros tenemos es la poesía. La poesía es aquella forma que se encuentra versificada, es decir, cuyas sílabas están divididas y cuantificadas. Nosotros no nos vamos a aproximar a la poesía desde la métrica. La métrica es el estudio y el conteo de sílabas. No nos vamos a aproximar desde aquí. Nosotros nos aproximaremos desde la parte estética, es decir, desde los significados de cada poema. Muy bien, de todas maneras, yo les recomiendo, muchachos, que ustedes lean la parte de explicación del contenido que ya debe haberse subido, que ya deberían ustedes tener para complementar estos puntos, puesto que me parece que valdría la pena ahondar un poco más. Muy bien, ya para hablarles entonces de la literatura latinoamericana rápidamente, no hay una forma finita o completa de definirla más allá del hecho de escribir en la lengua española. La literatura latinoamericana es la expresión de nuestras angustias, nuestro dolor y de nuestra tragedia social y existencial a lo largo de toda nuestra vida, desde que el continente es continente hasta el día de hoy. En la literatura latinoamericana intervienen factores extremadamente intensos, intervienen formas muy complejas del lenguaje, así como historias particularmente crudas, particularmente les sugiero que vayan investigando un poquito acerca de los tipos o mejor dicho los autores que han producido en la lengua española del continente, puesto que hay una gran fuente de belleza y horror en ello, de intensidad, que pueda alejarnos un poco de esa imagen del lugar común y que va a ser por supuesto muy importante revisar para el estudio de nuestra asignatura. Muy bien muchachos, de la hoja de las actividades o la hoja de la actividad correspondiente al contenido, al componente de idiomas, ustedes se van a encontrar con la sección correspondiente a castellano en la que les pido a ustedes una presentación oral, casi una exposición, en la que ustedes se van a encontrar con ramificaciones o ustedes se van a encontrar con una serie de pautas que deben seguir. Nuevamente, les explico que van a necesitar para ser desarrollados una lectura propia, no una lectura que parta de resúmenes, no una lectura que parta de análisis que consigan en internet, puesto que esto se va a quedar incompletos, se van a quedar cortos en comparación con lo que ustedes individualmente sean capaces de leer. De todas maneras, ahí se encuentra detallado todo y así mismo me encuentro yo a la orden para sopesar cualquier duda y cualquier vacío que vaya a quedar. Bueno, muchachos, me despido y espero que el video haya sido muy instructivo.